Transmitimos directamente acá, precisamente muy cerca, en las afueras de lo que es el recinto donde está sesionando esta Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que lo hace donde se reúne siempre la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y vienen a dar explicaciones acerca de las expectativas de medidas que están en marcha, acerca del régimen de invalidez, dejez y muerte, y lo están haciendo en este momento la Presidenta Ejecutiva de la Institución, María del Rosio Sáenz, así como Jaime Barrantes, quien es el gerente de pensiones de la institución y vienen también representantes de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Arias López, quien es un investigador de esta Escuela de Matemáticas de esa Casa de Estudios, Luis Alberto Barbosa, José Alexander Ramírez González, inició la exposición el gerente de lo que es de pensiones de la Caja de Seguros, Jaime Barrantes, que destacó datos en la introducción, como que, por ejemplo, actualmente la cobertura es a un millón y medio de cotizantes, aproximadamente un 63% de la población, antes del inicio de esta sesión, que arrancó luego de las 12 y 15 de la tarde, y se unió con una sesión ordinaria. Esa era una extraordinaria, de tal forma que es bastante prolongado el espacio para que los diputados y diputadas de este foro puedan formarse un criterio de qué es lo que está ocurriendo con este sistema cuando se habla de crisis, se habla de medidas como lo que recomienda ese estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica, de llegar incluso del tope de edad para retiro hasta 70 años, o del aumento hasta un 15%, de un 9,16%, que está actualmente hasta un 15% de lo que es el porcentaje de cotizaciones. Vamos a escuchar a continuación al presidente de esta comisión, diputado Mario Redondo, ¿quién ahonda sobre cuáles son los objetivos de indagar, de conocer el fondo de esta situación? Nosotros estamos sumamente preocupados por la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte. Es el régimen que cubre a la inmensa mayoría de los trabajadores en este país. Se habla de riesgos sobre la sostenibilidad del mismo. Queremos ver cómo va a actuar la caja, por qué ha omitido en el pasado estudios que abogaban en esta misma dirección y no los atendió. ¿Cómo podemos proteger a los trabajadores de que no se les condene a una edad de jubilación de 70 años, que sería una injusticia contra los trabajadores? También Jaime Barrantes, quien repetimos es el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se refiere a algunos puntos, sobre todo a medidas, reitera sobre lo que decíamos anteriormente, esa propuesta que está barajando la institución de ese aumento del 9,16% hasta un 15% como para tratar de darle un poquito de vida, salir de lo que es esa situación problemática y está este régimen de invalidez, vejez y muerte. Bueno, nosotros vamos a estudiarlo, la Junta va a hacer un estudio profundo de lo que la universidad nos ha recomendado y esperamos que en este mismo mes de enero tengamos ya una línea de partida. ¿Cómo qué plazo y qué medidas concretas pueden ser? Bueno, ahí lógicamente la universidad nos está dando una serie de combinaciones que tienen que ver con el aumento de la cotización, que tienen que ver con la de retiro, que tienen que ver con el porcentaje de beneficios. Yo he planteado que debemos revisar sobre todo el tema de la cotización en relación a otros sistemas de pensiones, que vemos que nuestro tiene una cotización relativamente baja. Volveremos pronto con más información sobre otras intervenciones, por ejemplo, la del matemático Rodrigo Arias López, quien hizo una exposición detallada y la va a continuar ahora realizando acerca de lo que fue este estudio, así también como la intervención de la doctora María Rocío Sáenz, la Presidenta Ejecutiva de la Institución. Muchísimas gracias, Ana Marta, con más en el estudio. Gracias.